Se vienen ahora sí, Tiago Grifo, Elisa Vera con Le Hace Falta Un Beso. Preparados, listos. Y a cantar. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa. Sueña con que vuelve su vientre mariposas. Que ya tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Tiago ya sabemos, Tiago es el optimismo, la optimización de la excelencia. Pero esta niña que acaba de venir, con todo lo que eso implica, la verdad que el rango vocal que ella tiene, y cómo lo metió para esto, para darle una cosa más florida, más colorida a lo que escuchamos siempre, yo la vi distinta, por lo tanto, chicos, congratulations. 16 hasta acá y Moria les pone un... ¡Eso! ¡Eso! 26 se van con buen puntaje. Se viene el tema Agüita de Ráfaga para cerrar este ritmo, para cerrar la cumbia, este doble ritmo, que termina en este momento con Floranca, con Dan Breitman, con el tema de Ráfaga Agüita. Preparados, listos. Y a cantar. Agüita, sobre tu cuerpo, mucho más. Agüita, sobre tu cuerpo al bailar, me desespero. Agüita, sobre tu cuerpo, mucho más. Agüita, sobre tu cuerpo, mucho más. Como te quiero, como te quiero. Me gustó todo, pero ¿cómo les puedo explicar? No reflejan el espíritu. Necesité más el espíritu, no sé, como más barro, más camino recorrido, más asfalto pisado, un poquitito más de calle, de los dos. De cualquier manera, son buenísimos, los felicito, pero no me convencieron. Y el puntaje de Moria para cerrar esta noche es un siete. Ay, ay, ay. Siete, cierran ahí este ritmo, doble ritmo, ¿eh?